En la industria digital, las ideas siempre cuentan, y por más descabelladas que sean estas, se pueden hacer realidad. Y ese fue el reto que se pusieron estos ingenieros, ayudar a los demás a cumplir sus sueños. Por eso, crearon el proyecto Membo, fábrica de inventos. Membo es la fábrica de inventos. Nosotros nos dedicamos a desarrollar proyectos que la mayoría de las veces las compañías no han logrado. Que pueden ser un sueño que hayan tenido durante mucho tiempo y quieran lograr, o muchas veces son sueños frustrados que no han podido desarrollar. Entonces a Membo nos llaman, nosotros entendemos las ideas que ellos quieren desarrollar, las convertimos en proyectos y al final las realizamos o las materializamos en un producto terminado. Hemos descubierto que no todo está inventado, todo se puede mejorar. Y esta compañía nos busca siempre para eso. Algo que ya existe lo puedo mejorar o un problema no resuelto en el mundo. Dicen, ve, busquemos a alguien que sea capaz de hacerlo y aquí nos encuentran. Entonces es muy importante crear cuando todas las áreas se unen. Y es que la industria digital de la ciudad se construye entre todos. Y ese es el pensamiento de Membo, que ha avanzado en la implementación de la tecnología para que creativos, emprendedores y genios de la ciudad puedan cumplir sus sueños por medio de la industria 5.0. Estamos en este momento en el área de mecatrónica. Acá podemos hacer las placas. Nosotros tenemos la capacidad de prototipo electrónico en la compañía. Nos permite lograr cosas más rápido. Entonces esto que ven aquí lo hacemos en esa máquina. Entonces nosotros podemos probar, o sea, hacemos un prototipo, experimentamos, volvemos a probarlo y tenemos la capacidad de hacerlo en la planta. Uno de los inventos actuales e innovadores de Membo son estas manillas, creadas para ayudar a controlar el COVID-19 y que miden signos vitales y distanciamiento social. Les voy a contar un proyecto pequeño que hemos desarrollado en esta empresa. En la empresa, nosotros nos buscaron en la época de la pandemia, tenían un sueño o una meta de lograr un proyecto. Nosotros decidimos crear un proyecto de manillas. En este caso, la segunda versión construida aquí en Membo fue esta. Cuando construimos la manilla, todo el equipo trabajó día y noche para lograr medir algo muy básico, temperatura, oximetría y frecuencia cardíaca. Lo que están viendo es todo construido en la empresa. Participaron diferentes tipos de personas, con diferentes tipos de conocimientos en la búsqueda de este proyecto. Y cada una de estas fases fueron las iteraciones del proyecto. ¿Cómo llegar a eso? Tanto la parte electrónica como la carcasa. Si ven, esto es 3D. 3D. Cuando ya después de tanto trabajo, llegamos a esta versión. Una versión industrial. Con una carcasa súper dura, que permite almacenar este dispositivo, soporta el maltrato. Después paro sobre ella y funciona. Y ya ha sido probada. Hoy tenemos una manilla que mide temperatura, distanciamiento. Y su batería dura 4 meses. Y esta máquina es apoyo terapéutico en el área de la salud. Este proyecto es la terapia de presión negativa. Este es un prototipo que desarrollamos con un cliente. Maneja tres terapias. El objetivo del proyecto es que succiona el exudado. Cuando tiene heridas abiertas, le colocan un dispositivo. Ese dispositivo permite, por medio de succión o presión inversa, traer todo ese contenido a este recipiente. Continúa el tiempo. La presión que queremos. Y activamos la terapia. En este caso estaría succionando. Y al medio de todo el contenido acá. Ideas y proyectos que son creados en Medellín y consolidan la industria digital. El conocimiento, la creatividad y el talento ya lo tenemos. Lo importante es tomar el paso y crear. Es importante entender que ya no hay fronteras en lo que tiene que ver con la tecnología. Entonces, lo que antes se pensaba que solo se podía lograr en el extranjero, hoy en día es posible hacerlo aquí en Medellín. Membo es muestra de eso. Nos apoyamos en las diferentes tecnologías para apoyar a nuestros clientes a lograr lo que han querido lograr. Membo utiliza todas estas tecnologías de la 4.0, inclusive ya estamos hablando de 5.0. Aquí trabajamos con nanoelectrónica y componentes y cosas muy avanzadas. Y lo que le estamos mostrando a la gente es que aquí en Medellín es posible. Con talento, tenemos acceso a las tecnologías, tenemos acceso a los elementos que se requieren para todos estos proyectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!